Bueno Jacob, como comentábamos con José, una primera parte muy igualada, luego en la segunda con el gol, habéis dominado y habéis sido superiores, pero luego en cuanto ha llegado el empate, os habéis caído, que ha llegado el segundo también muy rápido. Bueno sí, José, como he comentado, en la primera parte nos sentíamos más cómodos, estábamos llegando, estábamos bastante intensos, pero sí que en la segunda parte con el gol, a raíz de que marcamos nosotros, creo que no supimos llevar el partido, dirigir el partido, creo que tendríamos que haber tenido un poco más de calma, ellos estaban más eufóricos, más nerviosos por hacer el empate y creo que no hemos hecho lo correcto, debemos mejorar en este aspecto y felicitarlos a ellos porque la verdad que sí que han tenido dos buenas acciones, bastante rápidas, que sí que con el empate ya nos venimos un poquito abajo y ellos, bueno, al revés. Y bueno, felicitarlos, tuvieron dos acciones, nos hicieron los dos goles y no hemos sido capaces de reaccionar. Bueno sí, al final hemos tenido dos ocasiones que podrían haber sido algunas, de Antonio Jesús o Jabilillo, pero bueno, nos ha entrado y nos ha mejorado y creo que tuvimos nosotros el partido, con la victoria, ganando 1-0 en casa, no se nos puede escapar esta victoria. La clave entonces, como tú dices, ha estado en tener calma tras el 1-0, haber tenido un poquito más de control de la pelota y un poco de control del partido. Yo creo que sí, que teníamos que haber tenido tranquilidad, ellos también estaban muy nerviosos, ellos si hubiésemos tenido un poquito la pelota, llevarlo de lado a lado, yo creo que hubiesen aparecido bastantes huecos. Ellos pusieron defensa de tres también, no tenía Joselito, que se había lesionado, no tenía el lateral y deberíamos haberlo progresado un poquito más. ¿Cómo afecta anímicamente a la derrota, a la cantilla? Como hemos comentado, durante la semana tenemos que ser capaces, digamos, si hubiésemos ganado tenemos que tener la tranquilidad de que es un partido, que cada vez quedan muchos partidos, muchos puntos de aquí a finales de liga y no nos pueden afectar mucho porque el domingo tenemos otro partido que cuesta y que vale tres puntos también, igual que esto. Tenemos que recuperarnos, bueno, que no nos queda otra. El lunes mañana a trabajar, mañana a trabajar y a pensar en el siguiente partido. Lo hemos comentado antes, quizás este partido es más rivalidad para los aficionados que para los futbolistas. Dentro del campo uno se ha visto un partido con ese pique que conlleva este partido, pero bueno, que al fin y al cabo ha sido una rivalidad limpia dentro del campo. Sí, bueno, nosotros la mayoría dentro del campo nos conocemos, tenemos bastante, bueno, hay gente con amistad y eso. Y sí que es lo que tú dices, es más el pique de la afición de dos equipos de la ciudad que tienen proyectos para echar los dos arriba. Es un partido bonito de jugar, que a todos nos gusta jugar y que te sientes que es diferente, pero en definitiva es eso, son tres puntos y ganes o pierdas tienes que estar, tienes que ser consciente de que el siguiente domingo tiene otro partido igual de importante.